Hola, muy buenas y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a trabajar y ver la herramienta de Gmail, la herramienta de correo electrónico de Google. En este vídeo vamos a ver la forma de configurar nuestro correo electrónico, la forma de redactar correos, deshacer el envío de correos, enviar correos de forma programada, al igual que archivar correos, filtrarlos y gestionar también con tareas y por último pues ver la posibilidad de tener correos predeterminados o predefinidos para poder reutilizarlos. Bueno, tenemos que saber que la diferencia entre un correo ordinario de una cuenta ordinaria de Google con extensión gmail.com y uno educativo es que el espacio que tenemos que corresponde a una cuenta ordinaria es de 16 gigas y la que corresponde a una cuenta educativa es de 1000 terabytes, es decir, que equivale a un millón de gigas. Por lo tanto, no tendremos que tener problema a la hora de archivar correos si utilizamos una cuenta educativa y tendremos que tener cuidado o eliminarlo si utilizamos una cuenta personal pues porque son 16 gigas que después de un tiempo pues irán sumando porque recordar que se suma el espacio de nuestras fotos, nuestro drive y nuestro correo electrónico, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver la forma en la que queremos ver nuestra apariencia de nuestro correo electrónico, la apariencia de nuestro correo electrónico. Aquí en configuración tenemos la opción de, yo tengo que configurar la forma cómoda, podemos, la predeterminada en la que se ven los archivos adjuntos, la compacta que es muy parecida a la cómoda, lo que pasa es que el espacio entre líneas es más reducido, por lo tanto yo me gusta trabajar con la forma cómoda y me fijo en si tienen archivos adjuntos. Si estáis pendiente de los archivos adjuntos os recomiendo la predeterminada, ¿vale? Aquí en el tema pues veremos el tema que está, que acompaña al fondo de la imagen, donde podremos personalizarlo con cualquier imagen, esta es la forma en la que podremos personalizar el fondo de nuestro, o el tema de nuestro correo electrónico y tendremos la función de tipo de bandeja de entrada que tenemos. Yo utilizo el predeterminado, que es el personalizado, pero podéis ver que los más importantes estén arriba, los no leídos estén arriba, los que están destacados estén arriba, bueno, podéis configurarlo como queráis, ¿vale? Y luego pues el panel de lectura si está sin división o que esté dividido entre bandeja de entrada y bueno, pues aquí otras funciones de vista. Aquí a vuestro gusto, pues hacer la configuración, pero recordad que las configuraciones más generales están aquí en gestionar esta organización, ¿vale? Disculpad, está en, a ver, lo he dicho, en ver todos los ajustes de gestionar esta organización es porque soy el gestor de mi organización y entonces accedería, está en ver todos los ajustes, está gestionar esta organización, no lo veréis vosotros, ver todos los ajustes. Bueno, en ver todos los ajustes tendremos directamente el general, en el general está el idioma del correo y los correos que se muestran en una misma página, yo tengo configurado 50, son los que se ven por página, a partir de 50 pasaríamos al siguiente. Aquí una cosa importante que es el deshacer el envío, los correos electrónicos están configurados, es que los siguientes 5 segundos después de haber enviado un correo se pueda cancelar ese envío. Yo lo tengo configurado a 30, que es el máximo, por si en determinado momento me doy cuenta de que se me había dado el archivo adjunto, que he reconocido un error que he cometido a la hora de enviar ese correo, pues pasados esos 30 segundos es cuando se envía, antes de esos 30 segundos el correo no se ha enviado, hay que tener clara esa diferencia porque no podemos deshacer ese paso, una vez que se envía no puedo deshacer este paso, pero sí que lo que hace es una prórroga de unos 30 segundos antes que realmente lo mande. Bueno, pues aquí tenemos distintas configuraciones que podéis ir editando, tanto la fuente con la que escribís, si se muestran las imágenes o no se muestran, las podéis ir configurando a vuestro gusto, activar sugerencia de autografía, todas las funciones, aquí nos vamos a ir hacia la parte de abajo en la que vamos a hablar de las funciones de la imagen del avatar, que es el que aparece cuando mandamos un correo, es esta imagen que viene aquí en la parte superior derecha, y me parece interesante trabajar el concepto de firma, es decir, que si cuando enviamos un nuevo correo hay que firma aparece, o va sin firma, y cuando respondemos que firma aparece o si va sin firma, esto lo podemos configurar y aquí es donde meteríamos nuestras firmas, que puede ser texto como el que estéis viendo y acompañado de una imagen, yo puedo crear una nueva firma, entonces esto le llamaría firma 2, y entonces podría evitar, podría meter tanto texto como añadirle una imagen, incluso ese texto podría estar enlazado, y luego configuraríais que firma va cuando mandáis, podéis configurar varias firmas, o si queréis oportuno, pues eliminarla, aquí podéis gestionar todas vuestras firmas. Y una cosa interesante que también se suele utilizar es la función de respuesta automática, yo la suelo configurar cuando estamos en periodo de vacaciones, digo, bueno, pues este día es este día, o indefinido o es este día, el asunto sería este, y pues estoy en época de vacaciones, o no te puedo contestar porque estoy de baja, bueno, o el correo automatizado cuando nos mandan un correo, de tal forma que si tenéis activado esto, y le deis a guardar, bueno, no le he puesto un asunto, vais a ver que cuando le dé al siguiente, me va a aparecer aquí que tengo un periodo de firma automática, y que cuando la gente me esté escribiendo automáticamente le envía esta firma, ¿vale? Puedo finalizar ahora, y puedo configurar en cualquier momento, recordar configuración, ver todos los ajustes, y en general tenéis que ir a la firma, al mensaje automatizado, ¿vale? Este es el que podéis, está desactivada, pero le podéis activar, por defecto está desactivada, ¿vale? Y aquí dice a ese mensaje, ¿quién lo recibe? Solo los que están en contactos o todas las personas que escriban a mi cuenta, ¿vale? Eso en relación a la configuración general de cuenta, que os recomiendo vayáis viendo las funciones, pero os he destacado principalmente el deshacer el envío, la posibilidad de meter esa imagen de avatar, que es la imagen que nos representa a los mundos virtual, en un mundo virtual y la función de firmas y mensaje automatizado, ¿vale? En etiquetas, aquí podréis gestionar qué etiquetas están visibles o no a la izquierda, cuáles están mostrando, cuáles nos están mostrando, o podréis gestionar qué etiquetas queréis poner o crear, ¿vale? Luego veremos cuando veamos la función de escritura de un correo, o recepción de un correo, cómo podemos etiquetarlo, ¿vale? En recibidos, bueno, pues como lo hablábamos antes, una vez que se reciben esos correos, cómo se ordenan, ¿no? Si los de promociones, notificaciones, foros, bueno, si se organizan, si se enmarcan por importantes, bueno, aquí están los filtros que ha generado directamente Google, está los más importantes primero, los no he leído primero, los destacados primeros que veíamos en la función anterior, ¿vale? Aquí lo configuráis como queráis y está realizado de esta forma. En cuentas, eso sí, muy importante, porque por defecto yo estoy trabajando con una cuenta que es rauldiego.gtrainerdemo.rauldiego.es, que es con la que envío este correo. Pero puedo gestionar más cuentas de correo de tal forma que cuando vaya a escribir un correo me diga qué cuenta quiero utilizar para enviar correos. De tal forma que si queréis agregar más cuentas, imaginaos que dentro del centro tenéis distintas responsabilidades, por lo tanto, distintas cuentas, si queréis gestionar todo desde una misma, habría que diferenciar el consultar correo y el enviar correo. De tal forma que si queréis consultar en el mismo gestor de correo otros correos, tendréis que añadir una dirección de correo. Y aquí añadiríais el nombre que vais a recibir del correo y se activará una serie de pasos con verificación de pasos, es decir, la verificación es que os mandará un correo a ese correo con un código que tendréis que meter para poder recibir los correos aquí y enviarlos. En este caso estamos en la función de envío y si agrego más cuentas, podréis enviar correos con varias cuentas. Y aquí estaría la función de recibir correos. Si añadís una cuenta de correo, lo que vais a ver es la función de que vais a poder recibir correos y ahí os preguntarán si además de recibirlos os queréis contestar con esa cuenta. Es muy interesante cuando tenéis cuentas externas. Bueno, sigo con la explicación de estas funciones. En cuenta es importante el poder enviar con más de una cuenta o recibir varias cuentas en el mismo correo. Muy recomendable cuando tenéis varias funciones o necesitáis gestionar el correo del centro y el correo institucional de la consejería que sea distinto a Gmail. Por ejemplo, yo gestiono en mi cuenta docente la cuenta educativa 365 de mi consejería de Educación. Por lo tanto, en el mismo correo recibo otros correos. Incluso lo tengo gestionado por etiquetas que os enseñaré más tarde. Filtrar direcciones y bloqueadas. Aquí podéis bloquear distintos correos electrónicos para que entren directamente a SPAD. El reenvío de correo pop-up, esto es cuando estáis gestionando un correo que lo estáis gestionando en un gestor de correo externo. Los complementos, los que están instalados. En este caso no tengo complementos instalados, pero veremos que se pueden instalar complementos a tanto el correo como otras aplicaciones. El chat y el Meet. Recordad, la videollamada es Meet y la tengo activada. Es decir, que está en la parte de abajo. Y la función de chat se ha quedado con Hangout, que la tengo también activada aquí. De tal forma que la puedo desactivar o la puedo activar. Siempre guardamos cambio para que se aplique. Y en avanzado son algunas funciones de laboratorio. Funciones que están trabajando directamente Google en ellas. Fijaros, tengo el avance automatizado, que es el avance de correo. Y las plantillas, que son esta función que os comentaba antes de correos predeterminados o predefinidos, que se trabaja con plantillas. Por lo tanto, cuando vayamos a trabajar esa función, tendréis que ir hasta aquí, hasta configuración, avanzados. Y donde ponen habilitar, tendréis que habilitarla y guardar los cambios para poder utilizar esa función que trabajaremos más tarde. Y el correo sin conexión, yo no lo tengo activado en esta organización, pero podría trabajar correos y conexión. Que es aquel que lo tienen varias herramientas de Google que podéis trabajar sin conexión a internet para cuando tengáis conexión, directamente mande o reciba los correos. ¿Vale? Bueno, salimos de la configuración. Vamos a recibidos. Yo, como no tengo ninguna cosa que guardar, pues se va a descaptar en este caso. ¿Vale? Veis las distintas partes del correo electrónico que os voy a ir comentando. ¿Vale? Si hemos hablado de la configuración en primer lugar, ahora tengo un correo que luego veremos. Voy a hablar de la redactar, que lo tenemos en este más de aquí. ¿Vale? Cuando voy a redactar, en la parte inferior, me va a aparecer esta ventana. Yo le voy a, a mí me gusta trabajar con esta función que es pantalla completa, que se abre aquí y predeterminadamente siempre se va a abrir de esta forma. Y tengo el para, el cc y el cco. ¿Vale? Vamos a hablar ahora de la forma en la que redactamos un correo que ya tiene integrado una firma porque lo hemos dejado configurado. ¿Vale? En este caso, en el redactar, yo puedo decirle a quién va este correo, si quiere que reciba una copia o si quiere que reciba una copia oculta. Es decir, que yo le puedo mandar un correo a una persona, decir que otra tenga una copia, verán que les he mandado una copia a cada uno. O puedo poner los correos en copia oculta, que es la forma que tenemos que utilizar cuando mandamos varios correos, un correo a varias personas para que no conozcan ni los correos de otras personas ni que se les ha enviado a otra persona. ¿Vale? Entonces, aquí está el destinatario. En este caso, yo le voy a poner director pedagógico arroba gtrainer demo punto raúldiego punto es. ¿Vale? Voy a copiar esta dirección que podré utilizar más tarde. Este es para quién va. Si yo puedo hacer una copia o una copia oculta, en este caso me voy a mandar un correo a este que es mi correo de centro. ¿Vale? El director nos sabrá que le he enviado una copia oculta a este correo. ¿Vale? Bien. Luego veremos en otros vídeos como el de grupos que se pueden crear listas de distribuciones. Es decir, un correo que cuando mande ese correo a esa dirección me lo está enviando a un conjunto de correos. ¿Vale? Es muy interesante que lo configuréis en los centros educativos. ¿Vale? Aquí vendría el asunto. En este caso esto es una prueba de correo. Aquí vendría el cuerpo que vendría antes de la firma. La firma siempre viene separada por unas rayitas y viene en la parte inferior. Le podría poner destacado, cursiva, bueno, una función de un editor bastante sencillo. Le podría adjuntar un archivo adjunto. Le podría enlazar con una palabra o una imagen enlazase a una dirección. O incluso directamente le puedo poner que se inserte un contenido que esté en mi Google Drive. ¿Vale? Luego tenemos funciones interesantes como adjuntar también imágenes. Si cuando adjuntamos un archivo como foto, nos lo adjunta como foto. ¿Vale? Nos lo adjunta como archivo. Pero si lo agrego como fotos me previsualiza la foto. Aquí tengo un par de cosas. El de desactivar el modo confidencial, que es una función que están implementando. O la función de insertar firma o cambiar la firma. En este caso ya tiene la firma porque le hemos configurado que cuando cree un correo electrónico me inserte directamente la firma. Yo le podría haber desactivado esa función y haber elegido las firmas. ¿Vale? Yo podría dar enviar. No pasa nada. Porque en los 30 primeros segundos, veis, este me ha desenviado, pero puedo deshacer este envío. ¿Vale? Al deshacer el envío, este envío vuelve. No lo he enviado porque tengo esos 30 segundos que he configurado. Pero yo le podría decir que este envío se realice, pero no ahora, sino que le quiero programar el envío. De tal forma que si digo programar el envío, podrá decir que día. Ojo es mañana, pues a las 8 de la mañana. Puede ser. Entonces le diría que sí. Y ya me quedarían programados. ¿Qué significa? ¿Se ha enviado el correo o no? Se ha quedado en esta bandeja. Pero mañana a las 8 el correo se enviará automáticamente. Este o no conectado a mi correo de Gmail automáticamente saldrá de mi bandeja y se entregará. Muy interesante. Si queréis trabajar, conciliar la vida laboral y en determinados espacios en los que no queréis molestar a los compañeros, enviándoles correos, pues programáis el envío. En cualquier momento podría abrirlo y podría decirle que quiero cancelar el envío o cambiarle a otra hora, otro día. Entonces me volvería a aparecer el enviar y podría cambiar la programación del envío, que puede ser cualquier día a cualquier hora. Bueno, esto relaciona el envío de un correo. Si algo habéis empezado a escribir y no habéis terminado, se quedará en borradores. Que si es que se le agrega una etiqueta, que es la etiqueta directamente de borradores. Y en este caso también hemos visto, hemos visto la configuración y de cómo se realiza el redactado de un correo. Cómo se puede deshacer o cómo se puede enviar programado. Que sepáis que hay extensiones. Yo puedo buscar una extensión que se llama, en una tienda, que se llama Chrome Web Store. Y puedo buscar Boomerang. Puedo buscar esta extensión, que es una extensión que le podemos instalar a nuestro correo. Yo la puedo instalar, ¿vale? Añadir la extensión. De tal forma que cuando... Esta extensión lo que me va a permitir es... Bueno, está conectando mi cuenta. Lo que me va a permitir es que los correos, cuando los reciba, los pueda reenviar para que los reciba en otro momento. O ver más tarde. Hay una función que he instalado directamente al correo, que es gestionar más tarde. ¿Vale? Lo veremos. Pero si tenéis esa extensión instalada, que la gestionamos desde la parte superior. Veis, aquí tenemos Boomerang. Pues podrían integrarse directamente en el correo. Y cuando recibo un correo le podría decir que mira, que ahora no le quiero recibir, que le quiero recibir mañana. Pues entonces daría ese Boomerang y me lo mandaría en otro momento. ¿Vale? Es una extensión interesante para que trabajéis el concepto de extensiones como herramientas. Que me hacen más potente, pues, el navegador. En este caso estamos trabajando con el navegador de Google Chrome. Y lo instalamos desde la Chrome Web Store. ¿Vale? Bien, eso es bueno la extensión. Si realmente recibo un correo, este correo que está en negrita es que está no leído. ¿Vale? Una vez que le abra, pues ya podré ver que tiene un mensaje que me lo envía. Pues en este caso yo desde otra cuenta y que tengo un archivo adjunto. Este archivo adjunto le podría descargar, le podría añadir directamente a MediDrive o editar el documento. Aunque sea un documento de Word, sabéis que ya se pueden editar y bastante bien los documentos. Pero lo veremos en otro vídeo. ¿Vale? En este caso lo voy a descargar. Quiero guardar esa programación y lo quiero descargar. Y aquí tendréis la función de archivar el documento que se irá a la etiqueta todos. No estaré eliminando, le estaré archivando. ¿Vale? Aquí tengo marcar como spam. Si este correo realmente lo he recibido de una persona que no me interesa y no quiero recibir más correos de esa persona, lo marcaré como spam. Lo podré eliminar. Esto si trabajáis con cuentas no educativas para gestionar vuestro espacio, porque cada 30 días se deshace, se vacía. Yo en este caso con una cuenta educativa no os lo recomiendo. Lo archiváis por si lo queréis rescatar. Aquí lo marcaríais como no leído y aparecería otra vez en negrita. ¿Vale? Aparecería otra vez en negrita. Aquí podremos el posponer. Esta función que os comentaba que está vinculada con la extensión de Boomerang. Le podría decir, mira, lo quiero posponer y lo quiero posponer a tal día, a tal hora. Me va a hacer esa función de recordármelo en otro momento. Si realmente lo acabo de ver, no lo puedo gestionar ahora y lo quiero gestionar mañana, pues le puedo decir que me lo posponga, me lo recordará. Esta función la veremos más tarde, que es la que me la adjunte a tareas. Aquí lo podré mover a una carpeta. No, porque Gmail no tiene carpetas, sino que tiene etiquetas. Aquí le podré decir que lo quiero mover y le podré adjuntar una etiqueta. Realmente, si le quiero, le puedo crear una etiqueta. ¿Vale? En este caso le voy a decir que esta es la etiqueta programaciones. ¿Vale? Y entonces le voy a crear y me va a agregar directamente la etiqueta de programaciones. ¿Qué me ha hecho? Me la ha creado y me la ha movido. Yo le podría haber adjuntado directamente. Le podría haber adjuntado directamente. Aquí está. No, estos son los programados, disculpad. Está el de programaciones. Aquí está, el de programaciones. ¿Vale? Yo le podría haber dicho que le podría haber etiquetado sin haberme lo movido. Me va a parecer a lo mismo. ¿Vale? O las puedo gestionar o las puedo crear desde aquí. Es decir, que la función antes que veíamos de etiquetas son cuáles se muestran aquí, pero las podría organizar. ¿Vale? Lo puedo organizar o no porque tengo un gestor buscador en la parte superior, muy interesante, que me buscaría todos los contenidos. Significa que si este le archivo, imaginaos, le selecciono y le archivo. Perdonad. ¿Qué pasa? Ah, que vale. Ya está en programaciones. Por ejemplo, si voy a la carpeta de recibidos y no lo tengo y lo quiero buscar y no lo he etiquetado, pongo programaciones y me va a buscar todos los correos que hablan de programaciones. Y aquí tengo uno de programaciones. ¿Vale? Entonces, que sepáis que Google tiene implementado en todas esas herramientas un buscador porque Google es un gran buscador. Por lo tanto, tendríamos esta función de búsquedas avanzadas que me buscarían por quién me mandó el correo o para quién se lo mandé, cuál era el asunto, qué palabra contiene. Bueno, pues el tamaño, aproximadamente los días, si incluía o no archivos adjuntos. Y me hagan, esos son filtros de búsqueda y me encontrar rápidamente archivos relacionados a las búsquedas que estoy realizando. Os lo recomiendo porque es muy potente, ¿vale? El filtrar el correo para buscarlos. Recordad también que antes en la configuración hablábamos de ver todos los ajustes en esto de avanzadas, las funciones avanzadas, esta función de plantilla. Porque cuando creo un correo, lo que puedo hacer es que este correo sea una plantilla. Es decir, que si imaginaos, tenéis que escribir una respuesta que os están solicitando sobre una excursión que tenéis programada. Entonces, excursión y tenéis un mensaje, la excursión que teníamos. Bueno, escribís aquí el correo. En los mensajes que metáis predeterminados o guardados, quitar la firma porque os va a juntar una firma. Este le podéis decir en estos tres puntitos de aquí que queréis crear una plantilla, ¿vale? Y en este caso yo le voy a decir que quiero crear una plantilla, ¿vale? Guardar borrador como plantilla. Y va a decir, vale, ¿cómo? Como una nueva plantilla, sí. Y esta va a ser excursión, ¿vale? Os la va a guardar como plantilla de tal forma que cuando os devuelvan un mensaje, os escriban un mensaje o tengáis que escribir un mensaje y es el mensaje sobre, en este caso sobre la excursión, diréis a redactar y le diréis que vais a reutilizar esta de plantilla, el de excursión. Y os va a poner el mensaje. Como habéis quitado la firma, os va a conservar la firma. Si no lo habéis quitado, os iba a duplicar la firma. Y os ha puesto el asunto, os ha puesto el mensaje. Entonces, en aquellos correos que es una respuesta que siempre dais porque es muy parecida a algo que os están preguntando de forma repetida, por favor, activar la función avanzada de plantillas y utilizar esos mensajes en plantillas o mensajes correos predeterminados o predefinidos. Recordad, serían en tres puntitos, plantillas, aquí la utilizaríais, o si realmente la queréis guardar, es en tres puntitos, plantilla, guardar borrador como, y diríais como una nueva poniéndola el nombre, ¿vale? Entonces, eso es en relación a los mensajes predeterminados o predefinidos. Y, por último, sobre estas funciones que encontráis aquí en la parte derecha, tenéis las tareas, que es un gestor de tareas que tiene Google, que podéis ir creando distintas tareas. Podéis ser el Keep, que es un gestor de notas, que podéis crear distintas notas. O ese es el calendario que podréis gestionar vuestro calendario, ¿vale? Con la agenda de los eventos que tenéis. Pero que sepáis que cuando yo tengo un correo, que le tengo en este caso en programaciones, si me acaba de enviar esta programación que tengo que revisar, yo lo que puedo decirle es que la quiero agregar como una tarea. Y entonces me la va a agregar como tarea, adjuntando el correo y el archivo adjunto, y yo sobre esta tarea la puedo editar y quiero decirle a que en mi tarea va a ser gestionada, pues, el día 11, ¿vale? Incluso puedo ponerle la hora en la que va a ser gestionada, de tal forma que me va a crear un evento en un calendario de tareas y ese día, esa hora, me aparecerá un mensaje para que yo gestione esta tarea, ¿vale? Es decir, que me enviaron un correo y a partir de un correo se me generó una tarea que tenía que realizar y me la automaticé, de tal forma que lo podéis agregar, ¿vale? Muy interesante a la hora de trabajar de forma organizada con tareas, notas y calendarios. Recordad, tareas. Las notas es que si en determinado momento estáis trabajando y os recibís un correo, podéis crear una nota que os va a adjuntar el correo y adjuntando una nota o una aclaración sobre algo del correo que tenéis que recordar o el calendar que os va a gestionar vuestros eventos, ¿vale? Y podéis gestionarlo rápidamente. Por lo tanto, muy útil estas funciones que han agregado en la parte derecha para gestionar y trabajar con vuestros correos. Recordad la importancia de poder trabajar con un buen correo organizado y gestionado con una función muy importante dentro de la competencia digital de cualquier persona que es la de poder comunicarse y trabajar de forma colaborativa, ¿vale? Bueno, pues nada, un saludo y espero que os haya quedado claro esta herramienta de gestión del correo electrónico, de hecho e-mail. Un saludo.